A Gerard Piqué y las comisiones de Arabia Saudí, unos millones que ahora mismo están bajo la lupa de Hacienda. Polvo y paja, sin impuestos, y ahora Hacienda, al ver que la Intervención General del Estado dice que realmente Piqué era socio de la Federación y que es todo un plan oculto, un cambalache para que fuera Arabia Saudí la que, de manera interpuesta, pagara ese dinero, pues le va a reclamar los impuestos correspondientes. Más allá de que pueda sonar amarillista esta información, ojo que esto es verdad y vamos a la nota, pues bien, si hace tan solo dos días veíamos a Shakira declarando ante un juez, y teniendo una experiencia muy incómoda e innecesaria, pues bien a hoy en Antena 3 hablan de la investigación de la Hacienda Española a Gerard Piqué, esta investigación se actualiza y ahora apuntan hacia él, para un próximo juicio, y aunque lo hacen con mentiras, aquí te diremos la verdad. Recordáis esas comisiones bajo el agua que le hacía su amiguito Rubiales ayer y como él lo llama, y por favor no confundáis esta información como algo viejo, pues se ha venido diciendo esto ya desde hace meses, pero entonces a hoy los focos giran hacia Piqué informando que estas comisiones, a las cuales lo habría hecho acreedor su amigo Rubiales, se habrían justificado, haciéndolo al negociador, pues siendo un simple jugador del FC Barcelona, esto no se hubiese podido dar, o al menos no tendría justificación, sin embargo al hacerlo Rubiales negociador por una cuestión de amiguismos, y por supuesto de compartir pasta entre ambos, es que Piqué recibe este dinero, y la Hacienda está exigiendo más de 7 millones de euros como IVA, que no habría pagado el jugador, porque como se ha dicho todo esto ha sido por debajo del agua, y es hoy que los titulares entonces inundan las planas y la información masivamente con que ahora va Piqué, ahora es el turno de Gerard, y es oficial que se sentará ante Hacienda, ante un juez, para entonces argumentar el por qué no se ha pagado este monto, estos impuestos, y casualmente, y aquí podemos decir causalidades de la vida, este monto asciende a más de 7 millones de euros, por tal motivo, como dice el dicho más pronto cae un hablador que un cojo, pues estamos seguros que Gerard no ha sido ajeno a la situación que ha vivido Shakira, y hoy le toca a él, y es curioso pues los medios de la prensa rosa en España, aseguran y de una forma bastante descarada, que solamente serían 800 mil euros los que tendría que pagar, pero no es así, esta investigación que habla de lo que Piqué tiene pendiente por pagar, dice la verdad, que en total es un monto de más de 7 millones de euros, y aun cuando los medios tratan de endulzar esta falta de Piqué, lo cierto es que ha sido consciente, ha sido voluntaria, y como se habría dado de manera oculta, Gerard nunca pensó que esto saldría a la palestra, pero vale mencionar esto, pues lo peor, es que hacen una comparación entre Gerard y Shakira con una foto de ella con un colgante que lleva unos grilletes, y solo decimos que panda de sinvergüenzas, ella ya cumplió y no son 800 mil euros lo que tendría que pagar Piqué, pues al final serían más de 7 millones de euros, desinformados o quizá información acomodada, así que si en algún momento, los Piqué se han burlado de esta situación de Shakira, o incluso como nos decía Jordi Martin, instando a situaciones sospechosas, para que se hiciera escarnio de Shakira con las cámaras dentro del juzgado, pues a hoy su hijito tendrá que pasar por la misma situación, y aun cuando no sabemos si por ser Cataluña, y porque aquí casualmente pasan estas cosas que no pasan en Madrid, quizá también se vean cámaras dentro del juzgado y veamos a Piqué sentado en el banquillo, aunque por cómo se maneja Cataluña, no lo creemos. Un nuevo frente abierto, en este caso, para Gerard Piqué, que en lo profesional, y entiendo que también en lo personal, está teniendo este 2023, ya fuera del fútbol, un año un tanto movido, complicado, diría, incluso. Ahí están Piqué y su holding de empresas, ¿por qué? Pues por la Supercopa de España de fútbol, que es un torneo que enfrenta ahora mismo a los dos primeros clasificados de la Liga, campeón y subcampeón, y a los dos finalistas de la Copa del Rey, también campeón y subcampeón de esa competición. Esta es una competición que la federación, encabezada por Rubiales, decidió llevarse de España, se disputaba siempre en España, hasta Arabia Saudí, hasta ese país, con la intermediación millonaria, por otra parte, de Piqué, Geri, para sus amigos Rubiales, a través de Cosmos. A través de su empresa se acerca al gobierno saudí, yo creo que aprovechando también su popularidad y su posición de dominio, y se convierte en el comisionista de la Supercopa, aprovechando su relación con las autoridades del país árabe, en tanto en cuanto además jugador del Barcelona, y en ese momento su excelentísima relación con Luis Rubiales, eso le acaba convirtiendo en un comisionista de privilegio. Gerard Piqué, a través de Cosmos Fútbol, se lleva de comisión, de mordida, 4 millones de euros por edición de la Supercopa, son seis ediciones las que tiene firmadas, por lo tanto, la cifra total de negocio que ha conseguido Piqué, gracias a la intercesión de Luis Rubiales, siendo presidente de la Federación Española, asciende a esa cifra, 24 millones de euros. Y que es todo un plan oculto, un cambalache, para que fuera Arabia Saudí la que, de manera interpuesta, pagara ese dinero, pues le va a reclamar los impuestos correspondientes. Sin embargo el pago se tendrá que hacer sí o sí, y no equiparamos estas dos situaciones, pues Sakira tenía forma de probar su inocencia, sin embargo Gerard ha hecho todo esto de manera oculta, de manera no legal. Y es por eso que le toca su turno y ahora enfrentará esta situación al igual que Sakira, mientras que ella se encuentra ya en Miami. Ha dejado a sus críos en España cumpliendo estos días del acuerdo firmado, al menos hasta el que hasta hoy está vigente, y simplemente deseamos que continúe en paz, que ya se encuentre alistando los últimos detalles del disco, que ya lo ha prometido ya para enero, y bueno por supuesto este documental que no nos vamos a perder, y esta gira sin precedentes de la cual ya ha hablado. Por tanto se viene anuncio del disco, el tour, y vaya que viene Navidad para completar. Hablar de Gerard para nosotros no es sano. Sin embargo en esta situación en la que está más que expuesto su actuar fuera de la ley, y habiendo pasado esto de Sakira hace tan solo unos días, vemos que la vida es justa y la balanza se aplica, aun cuando repetimos las culpabilidades si podemos entrecomillarlos son muy distintas, Piqué vivirá lo mismo de lo que estamos seguros se admiraban él y su familia y por supuesto la niñata que lo acompaña, y valgan verdades que Hacienda ya le ha apuntado, y lo más probable es que no tenga como pagarlos, porque Piqué sin Sakira, llora pero no factura. Por supuesto sabes que siempre nos gusta leerte, y no te vayas sin ese pulgar arriba y suscribirte a la familia followers si aún no lo has hecho. Gracias followers una vez más por vernos hasta aquí.